La misión Juno de la NASA ha desvelado fascinantes secretos en la luna Ganímedes de Júpiter, revelando indicios de sales minerales y compuestos orgánicos en su superficie. Este hallazgo, proveniente de datos recopilados por el espectrómetro Jovi en Enfra-Rororo Mapper, Hiram, durante un sobrevuelo cercano, arroja luz sobre los misterios que rodean la composición de este mundo helado. Específicamente vinculándola a una posible salmuera oceánica profunda. Ganímedes, la luna más grande de Júpiter, ha intrigado a los científicos durante mucho tiempo debido a su vasto océano interno, escondido bajo una corteza helada. Observaciones anteriores sugerían la presencia de sales y compuestos orgánicos, pero la baja resolución espacial limitaba las conclusiones. Juno, en su sobrevuelo el 7 de junio de 2021, rompió estas barreras al obtener datos sin precedentes con una resolución superior a un kilómetro por píxel, gracias al instrumento Hiram. Las imágenes infrarrojas y espectros revelaron características espectrales únicas de materiales distintos al hielo de agua, incluyendo cloruro de sodio hidratado, cloruro de amonio, bicarbonato de sodio y posiblemente aldeídos alifáticos. La presencia de sales amoníacales sugiere que Ganímedes pudo haber acumulado materiales lo suficientemente fríos, como para condensar amoníaco durante su formación, mientras que las sales de carbonato podrían ser restos de hielo ricos en dióxido de carbono. La ubicación también desempeña un papel crucial. La región ecuatorial de Ganímedes, hasta una latitud de aproximadamente 40 grados, está protegida del bombardeo energético de electrones e iones pesados, creado por el campo magnético de Júpiter. Durante el sobrevuelo, Hiram cubrió latitudes específicas, encontrando la mayor abundancia de sales y compuestos orgánicos en terrenos oscuros y brillantes en áreas protegidas por el campo magnético. Scott Bolton, investigador principal de Juno, destacó que estos resultados sugieren que se están observando restos de una salmuera oceánica profunda, que emergió en la superficie de Ganímedes. Este descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento sobre la composición de la luna, sino que también brinda pistas sobre su formación y evolución. Además, Juno ha explorado otros mundos jovianos, como Europa, que alberga un océano bajo su corteza helada. Los sobrevuelos de Juno proporcionan datos cruciales para entender los secretos enterrados en estas lunas, y futuros acercamientos prometen arrojar más luz sobre los misterios del sistema joviano. El cosmos, a través de las lentes de Juno, sigue revelando sus maravillas, expandiendo nuestro entendimiento de los rincones más lejanos del sistema solar. El cosmos El cosmos El cosmos El cosmos El cosmos